Yo te quiero, aunque me mates te quiero, fidelidad que nunca es capaz de sentirla ninguna mujer. Si me muero, ¿qué más te das si me muero? Esa frialdad de hielo es cosa muy propia de toda mujer. No sé cómo te puedo querer, aunque proteste el alma, no sé cómo te pude creer. Si me costó la calma, pero yo te quiero, aunque me mates te quiero, fidelidad que nunca es capaz de sentirla ninguna mujer. Yo te quiero, aunque me mates. Si me muero, ¿qué más te das si me muero? Esa frialdad de hielo es cosa muy propia de toda mujer. No sé cómo te pude creer, aunque proteste el alma, no sé cómo te pude creer. Si me costó la calma, pero yo te quiero, aunque me mates te quiero, fidelidad que nunca es capaz que nunca es capaz de sentirla ninguna mujer.